Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, hoy vamos a hacer un video un poco poco convencional porque en realidad queríamos mostrarnos un poquito más, tomarnos unos matecitos con ustedes para charlar un poquito y responder algunas de las preguntas que van surgiendo en los comentarios. Hemos visto exactamente, vimos que quieren conocernos y nosotros a ustedes y nos parece hermoso compartir un poco de nuestras pasiones porque estamos hoy acá sentadas porque tenemos este hermoso canal y bueno, charlar, charlar un poquito. Así que básicamente lo que hicimos fue recopilar algunas preguntas que nos han hecho a través de los comentarios que las tengo anotadas aquí en el teléfono y bueno, vamos a contarles un poquito nuestra historia, cómo es que surge el canal y bueno, cómo conocimos el ASMR básicamente, es lo que les vamos a contar. Así que vamos a ver acá las cositas que tengo anotadas. Básicamente la primera pregunta que nos hicieron es justamente eso que les contemos quiénes somos. Bien, mi nombre es Natalia, yo soy Romy, somos hermanas y vivimos en Mendoza, Argentina. Yo soy médico general, yo soy masajista, comiatra, también soy licenciada en comercio internacional. De todo un poco. De todo un poco, exactamente. Y bueno, actualmente yo no estoy viviendo en Mendoza, estoy viviendo en España, pero mi hermana sí está viviendo acá. Esa es la razón por la que a veces no salimos más juntos en los videos como antes. Pero seguimos tratando de mantener a flote esto porque es nuestro proyecto y es lo que nos hace muy felices. Así que Romy les va a contar un poquito acerca de cómo conocimos el ASMR. Bien. Bueno, yo conozco el ASMR hace varios años atrás. La verdad es que yo creo que aproximadamente unos 6 años. Seguro. O un poco más. Puede ser un poco más. Sí. Yo estaba enfrentando situaciones un poco complicadas en donde tenía mucha ansiedad y estaba ya buscando algunas herramientas, terapias como para poder volver a conectar un poquito conmigo. Relajarme en los días difíciles o cuando me, cuando mi mente a veces me jugó una mala pasada. Y en eso aparece mi mamá comentándome que una amiga de ella utilizaba este tipo de videos de ASMR para poder justamente relajarse, para poder dormir. Y por más que yo nunca tuve problemas para dormir. Pero sí tenía problemas para relajarme. Y para aquietarme. Entonces decidí probar. Primer video, primer video, segundo video, tercer video, tercer video, diferentes artistas. Empiezo a agarrarle el gusto al ASMR. Y lógicamente lo empiezo a transmitir en mi familia. Y así es como Nati se entera de esto. Y logro compartirle esta pasión. Fue así. Robi estaba, bueno, estabas atravesando un momento bastante complicado. Sí, con mucha ansiedad. Mucha. Y yo paralelamente estaba en la universidad. Corzando ya materias avanzadas. Que me generaban mucho estrés realmente. Y yo sí tuve problemas de insomnio. No solamente cuando estaba por rendir. Sino ya basalmente. Yo me acostaba tal vez temprano y estaba dos, tres horas. Hasta dormirme. Pensando en que al día siguiente me tenía que levantar temprano. Entonces no rendía. No rendía. Y probé un montón de alternativas. Y en un momento dije, bueno, vamos a aceptar la sugerencia. Hay que probarlo. Y también lo mismo. Empecé con puntuales artistas. Y cada vez más y cada vez más. Y llegó un punto en el que las dos, simultáneamente, si no dormíamos escuchando ASMR, no dormíamos. Y yo personalmente lo hago hasta la fecha. O sea, yo toda la noche me acuesto con auriculares. Y escucho a veces los mismos videos de siempre. Son mi paz. O sea, el ASMR se convirtió en una especie de terapia. Es una terapia. Y no solamente lo utilizo cuando me voy a dormir. Sino que muchas veces en algún tiempito libre, en el día, es como buscar la tierra. Es buscar la tierra. Y más cuando ya aprendes bien qué tipo de ASMR te gusta. Y entras en ese juego. Nada, yo pude definir como mi estilo de ASMR. Hay momentos en donde estoy más visual. Momentos en donde estoy más auditiva. Y bueno, empezamos también a ver los mismos artistas. Yo me acuerdo decíamos, bueno, che, has visto a tal, has visto a tal, has visto a tal. Y un día dijimos, tenemos que hacer un canal. Tenemos que probar. Es muy roco, pero podemos tener un canal. Y es que fueron años, años de tener ideas, de sumar, de ver, de ver mucho. Y ya de una manera como precisa. Tipo, no, a mí me gusta esto y esto. Esto no me gusta. Ya cada uno teníamos gustos muy definidos. Y lo hablamos un montón porque fue un paso grande. Decir, bueno, empezamos a filmar, a animarnos en realidad y organizarnos para llevar a cabo un canal. Exacto. Y también empezó el dilema de mostrarnos la cara. Ahora nos está costando un montón mostrar la cara. No sé, una cuestión de privacidad tal vez. Pero muchos nos lo han pedido y queremos también que nos conozcan porque realmente nosotros hacemos los videos con muchísimo cariño. Y sí, empezamos a entender que si no nos mostramos, nunca van a saber quiénes somos y por qué hacemos esto. Que lo hacemos para ustedes porque no nos... O sea, hacer el ASMR no nos produce el ASMR como cuando uno lo consume. Sí. Entonces es en realidad para ustedes. Exactamente. Sí, es muy distinto a hacerlo, a consumirlo, es verdad. Sí, sí, sí. Pero bueno, es más grande la pasión, esa chispita de decir, quiero provocar algo, quiero contribuir a la relajación, ¿no? Eso es lo que a mí me pasa, lo que yo siento. Sí. Bueno, no, por eso me estoy dedicando a lo que me dedico ahora. Bueno, ese es otro tema del que queríamos por ahí hablar, de dónde surge la temática de nuestros videos. Sí, sí. Porque tenemos videos de todo, tenemos roleplay, pero la mayoría se basa en tratamientos de estética o de algo relacionado a la medicina. Porque en realidad es lo que hacemos día a día y con lo que nos sentimos más cómodos trabajando. Exacto. Empezamos en casa a filmar con el teléfono y un micrófono prestado en mi pequeño gabinete, en el gabinete de la casa. Cuando yo empecé a hacer masajes y a dedicarme a esto y a empezar con mis tratamientos faciales, básicamente como hice Nati fue empezar con el celular, empezar con un micrófono que habíamos conseguido, prueba y error, prueba y error, un trípode que le agarramos un palo de escoba con cintex y le encintamos el teléfono. Sí. Con la patita del pino de navidad, sí. Ese fue noto tripo, sí. Como vos estabas muy metida en el tema de los tratamientos faciales, dijimos ya está, empecemos filmando eso. Empecemos con esta temática, de paso ella practicaba y empezamos a grabar. Pero ahí se nos une Johnny, obvio. Johnny es nuestro filmmaker, es gran parte del material que usamos desde él, es nuestro editor y es una pieza fundamental. Porque ninguno de nosotras sabe de edición, no sabemos de videos ni nada. Es nuestro hobby, pero gracias a él se materializó, en realidad. Porque él aportó, no solo después en cámaras y micrófonos, sino que justamente pudiera editar, pudiera empezar a subir online, cosas que no habíamos hecho nunca. Sí, todo el gran proceso de edición, que es lo que no se ve justamente, el trabajo minucioso que no se ve y que requeriste ese conocimiento. Así que, claro que sí Johnny, es fundamental en este equipo de tres, digamos, la tercera pieza, lo que faltaba. Bueno, para poner en contexto, nosotros luchamos mucho, como no tenemos un estudio para grabar, luchamos mucho con la locación y con todo. Por eso, grabar en la estética, o a veces en casa, es nuestra manera más fácil y más accesible. Luchamos con el ruido ambiente. A la hora que sea, siempre pasa algo. Somos conscientes de los errores y las cosas que tenemos que ir mejorando de a poco. Y vamos aprendiendo, ya llevamos dos años. Sí, siempre. Vamos aprendiendo un montón, pero bueno, quedan cosas que sabemos que pueden ser mejores. Y que cada vez que leemos sus comentarios, nos hacen ver cosas que no nos habíamos dado cuenta. Bueno, tal cual, nosotros decidimos aprender de cada comentario, cada recomendación que nos dejan. Sabemos que para mejorar, para crecer, cada mejora en la luz, en la posición de la cámara, en la intro de los videos, para nosotras es un logro enorme, así que siempre estamos receptivas a sus comentarios, a sus opiniones. Sí, sí, totalmente. Me tomo madre y hablamos del gran tema. Sí, del gran tema. El fenómeno del canal. El fenómeno, no, Nadelia, es una anécdota muy linda de contar, en realidad. Pero queremos que entiendan en qué contexto se da, porque nosotros sabemos que la mayoría de seguidores y de vistas de nuestro canal son a raíz de los videos de Nona, Nadelia. Pero queremos que sepan en qué contexto nacen esos videos. Y que entiendan un poco también cómo es que grabamos con ella, en qué situaciones. Bueno, en realidad, la incorporación de Nona a uno de los videos del canal surge de que estábamos pensando con Nati, que no podíamos grabar, que temáticas distintas podíamos incorporar. Y ella me dice, a mí hay algo de la Nona que me genera muchísimo ASMR. Y bueno, no sé contarles. Sí, eso, porque ella siempre fue una persona muy espiritual, muy religiosa. De hecho, con nuestro Nona nos llevaba a una misa muy seguido. Nona siempre escribió, siempre rezó, siempre hizo Reiki. Y nos incorporaba a nosotras, nos hacía hacer Reiki con ella a alguien, o hacer reflexología con ella a alguien en la camilla. Nosotras eramos chiquitas y realmente hacíamos con ella todo ahí la actividad. Y ella nos hacía Reiki a nosotras. Y nos hacía Reiki a nosotras, o Reiki a distancia. Me acuerdo que se han enfermado nuestras mascotas y ella ahí haciéndole Reiki. Y a mí siempre me relajó mucho el rezo de ella. Ese susurro, esa manera de rezar en silencio, pero audible. A mí, eso es uno de los primeros registros de una ASMR real del pelo de punta, la piel de gallina. En la vida real me lo generó mi Nona siempre. Y un día le dije, a mí me, esto me genera, yo creo que me va a gustar, que va a gustar, porque a mí me duerme, me relaja. Y he visto videos así en las redes y yo creo que puede ir. Sí, sí. Y tratábamos de explicarle, explicándole lo que ella nos generaba con ese susurro. Y ahí fue cuando le dije, vos, ¿y si probamos? Se lo, con uno. Se lo propusimos. Sí. Y no le gustó nada. No. No le podía creer. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué les pasa? Que yo no me acuerdo cómo hacer esto. Que no lo sé. Que cómo tengo que hablar. Y nosotras fue como, bueno, para. Hagamos una sesión de reiki como la de siempre. La única regla es no hablar fuerte. Es susurrar. Susurrar. Y no te preocupes. Y se estresó. Sí, bueno, porque ella se preocupa al sentir que no lo hace profesionalmente. Pero porque nunca fueron con esas intenciones. Siempre fue más de del amor y de la calma. No, no, no para algo laboral o profesional. Entonces, bueno, ella estaba muy, muy asustada, lógicamente, ¿no? Con la exposición a una cámara. Sí. Imagínate, no decía ella, pero no. No, digan que yo hace mucho tiempo que no hago esto. Y esto se los cuento porque en los comentarios muchas veces nos dicen a nosotras. Sí. A manera de reproche. De que cómo puede ser que expongan a su abuela. Sí. Como dicen ustedes que ella no es una profesional. Sí, sí lo es. ¿Por qué la tiran abajo? Y en realidad no. Nosotras siempre le pusimos fichas a ella de que lo podía hacer. De acuerdo. Y ella que es una persona que a veces se tira muy abajo. Esa siempre creyó que no podía. Entonces fue como, bueno, no te preocupes. Nosotras vamos a decir que hace tiempo que no haces reenki. Por eso si alguien cree que la práctica que estás haciendo puede estar desactualizada. Tal vez nosotros les avisamos y vemos cómo te va. Y terminó siendo furor. Sí, al final, sí. Eso que nos generaba a nosotras evidentemente lo transmitió al mundo a todos. Y es así. Y bueno, al ver, digamos, la repercusión que tuvo sus videos, ella también se empezó a emocionar. Se empezó a emocionar, se puso muy contenta. Ella lee todos sus comentarios. Y bueno, no siempre podemos grabar juntas por diversos motivos. O sea que primero a la distancia. Segundo que no es muy fácil ponernos de acuerdo con Nona. Pero siempre está esa buena onda para que ella cada tanto nos colabore y nos haga un videíto. Para poder seguir transmitiendo eso. En realidad, la mayoría de sus comentarios reclaman un canal propio de Nona Delia. La verdad que eso no se puede. No se puede porque Nona es una persona grande. Tiene 80 o 83 años. Y es una persona que está atravesando también ciertos problemas de salud. Entonces, ella no podría gestionar. O sea, por más que nosotros le ayudemos y todo. Ella emocionalmente tampoco podría gestionar un canal sola. Entonces, realmente creemos que la mejor manera es hacer la parte. Cuando ella pueda. Cuando ella se sienta físicamente bien. Cuando ella quiera. Cuando ella quiera. Que no sea una presión, ni un trabajo, ni una obligación, ni nada. Es una actividad que hacemos familiar. Es una actividad que hacemos para pasar tiempo juntas. Es una actividad que a ella le genera. O sea, que ella utiliza también para ocupar su tiempo. Si no, para hacer cosas que le han interesado toda la vida. Para mostrar las cosas que sabe. Y no estar tal vez en casa sola. O viendo la tele. Una actividad que a ella le sirve. Pero así. Te hace manitas. En ocasiones. Ella se pone y piensa tal vez un video. Y si no. Dice, miren, no sé qué hacer. Y nosotras pensamos un video. Es como una actividad muy en equipo. Para que ella tampoco se desborde. Y que lo haga. Y que lo disfrute. Esa es la importancia. Que ella disfrute de cada video que haga. Y no sea una carga. Porque en realidad nos está ayudando el canal. Nace como nuestro. No nace como Nona Daily. Pero bueno, sí. Ha sido muy enriquecedor. Realmente. Ha sumado mucho. Sí. Ha sumado mucho. Y también a nosotras como familia. Justamente. Tener esto en común con nuestra Nona. No sé, viví la experiencia de estar con cámaras con ella. Riéndonos en el detrás de escena. Nos conecta un montón. Lo disfrutamos. Por más de que sea algo esporádico. Lógicamente que como dice Nathie. Mientras ella quiera y se pueda. Vamos a seguir teniendo estos momentos. En donde surge hacer un video. Y más sabiendo que a ustedes les gusta tanto. Ella les agradece de corazón. Y se siente súper contenta con sus comentarios de amor. De apoyo. Y a nosotras también. Lógico. Es nuestra Nona. Y nos llena de amor. Pero bueno. Nos parecía lindo. Que supieran. Cómo había nacido esto. Cuáles son las intenciones del canal. Cuáles son las intenciones de los videos de Nona también. Así que bueno. Hoy hemos tenido jornada de grabación. Estamos grabando este video medio que ya detrás de escena. Después de haber hecho masaje. Y role plays. Así que. Si este. No sabíamos bien. Sí. Si esto iba a salir bien o no. Porque es la primera vez que hacemos. Un cuadro así frente a la cámara. Y hablándoles directamente a ustedes. Y contándoles cositas nuestras. Si esta modalidad de video les gusta. Nos pueden dejar preguntas. Y cada tanto podemos seguir haciendo videos de preguntas y respuestas. Sí. Lo mismo que. Podemos hacer videos en otros idiomas. Siempre y cuando ustedes quieran. Podemos hacer videos en inglés. Nona también puede hacer videos en italiano. Vamos a ver si surge. Y vamos a ver si a ustedes les gusta. Entonces a probar. De momento. Lo hacemos en español. Sí. Pero bueno. Y entonces este videito de susurros. Más que nada. Y de contarles un poco de nosotras. Espero que les haya gustado también. Que también nos han relajado. Porque a mí los susurros en general igual. Es un trigger que me relaja un montón. Y bueno. Además está decir que les agradecemos un montón. Por seguirnos estos dos años. Por sus comentarios lindos. Llenos de amor. Nos motivan mucho a seguir. A seguir innovando. Por más de que. A veces tengamos algunos problemitas. Con el tema de la distancia. Ya que Nati ahora está en Mendoza. Pero en una semanita vuelve. A España. A Europa. Y bueno. Se nos complica un poquito más. Cuando estamos separadas. Pero así todo. Seguimos firme. Para poder ofrecerle videos. Cada vez. En lo posible. De mayor calidad. Y que este proyecto siga creciendo. Gracias por ver. Les mandamos un beso enorme. Los queremos muchísimo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.